Conectividad no la guarda. Estructura de comunicación de la comunidad no es... ...to ilusionante que, con el esfuerzo y la vinculación de toda la ciudad... Nosotros diseñamos y fabriquemos los sensores de IoT para después mostrarles los datos en la plataforma, en la página web de control de las datos a tiempo real. Por ejemplo, podemos controlar a tiempo real diferentes gases, por ejemplo, el monóxido de carbón que hay en el polideportivo, con el óxido y el dióxido nitrós de la misma ubicación. La última dada es del día 6 de junio a las 11.24. Entonces, por ejemplo, no solo podemos controlar la cualidad del aire, sino, por ejemplo, también el soroy. En este caso, aquí tenemos una gráfica del soroy de la plaça de dins, en este caso, donde vemos, por ejemplo, que estos picos de muchos soroy serían del dissabte a las 6 de la vesprada, con más gente que hay. El sensor s'installa en la tapa de los contenidos y entonces te dice que puede medir la distancia que hay hasta las escombrerías y entonces puede hacer que te dice si el contenido está en un 80% o está en un 20% de la capacidad. Esto es muy útil, por ejemplo, en contenidos que están en urbanización que son alluminados donde el cambio de la basura tiene que ir directamente o tiene que ir para revisar el contenido. Entonces, tú ves a tiempo real si, por ejemplo, hoy el contenido está en un 20%, no se ha plenado más. Tú sabes que, por ejemplo, hoy a lo mejor no tienes que andar por el contenido, puedes esperarte además que ya estará un 60%. Hoy somos bien conscientes del reto de futuro que tenemos para mejorar el nuestro planeta para comprometernos en ese reto de transición ecológica que tenemos. Y sabemos también que esos cambios se han de hacer desde abajo hacia abajo. Suponen cambios importantes en los costumbres, en la forma de entender las ciudades, en la forma de moverse dentro de las ciudades, que suponen cambios, por un costado, que requerecen de nuevas infraestructuras, como por ejemplo las apostas que estamos haciendo en la ciudad, gracias al programa EDUCI, que ha permiso que carreras como Entensa aposten por la mobilidad, aposten por las energías alternativas. Pero no solo ese cambio supone noves infraestructuras o noves apostas de ciudad, sino que ha de ganar acompañar de un cambio en cada uno de nosotros, una conscienciación que hace que cada uno de nosotros aposten por esa transición, por ese nuevo modelo de convivencia, por esos nuevos que suponen apostar por la movilidad sostenible, apostar por las energías alternativas, apostar por el necesario reciclación y reutilización de residuos. En definitiva, hacer que la nuestra petjada individual sea lo menos agresiva posible para el medio ambiente, y ese es el reto que tenemos como ciudad, como individuos, como ciudadanos, y yo creo que, por suerte, al Coi somos una ciudad claramente conscienciada y que lleva años apostando por esos cambios tan necesarios.